Nunca habías estado aquí, ¿verdad? ¿Erin? ¿Qué pasa, Garrett? ¿Es que por fin te he ganado? ¿Por qué estás aquí? ¿Habías muerto? Puede que este sea el lugar en el que los muertos esperan cuando no tienen a dónde ir. Y ahora estás aquí. ¿Estás muerto, Garrett? Sígueme hacia la verdad. Te he observado. Quería ser tú. Somos tan parecidos. Pero ¿para qué me he molestado? El mundo ya tenía un Garrett. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que robes una llave hacia la verdad. Es de antes de haberme ido de casa. De antes de ser Erin. Pero tendrás que encontrarla por tu cuenta. Esas son las reglas. Empieza a buscar. Te avisaré cuando estés cerca. Estás cerca. Un poco más lejos. Es casi como si Erin quisiese que encontrase algo. No me puedo ir sin comprobarlo. ¿Qué es esto? ¿Y por qué lo tenía Erin? ¿Qué es esto? No me puedo ir. En la casa de las flores, está marcado con luces rojas, así que si las veo, habré encontrado el burdel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay alguien lo bastante estúpido como para estar ahí? ¿Qué hace Lady Medigol con uno de esos brazaletes de serpiente? No sabe que están malditos. La verdadera pregunta es, ¿lo tenía antes o después de que su marido se fuese al otro barrio? Shh, no hables tan alto. No se envenenará a nosotros si cree que vamos a por ella. No se envenenará a nosotros. No se envenenará a nosotros. ¡Gracias! 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 El hambre está empeorando Tengo seis bocas que alimentar y una manzana para todos No cometas el mismo error que Roger ¿Qué tiene que ver ese idiota? Robó pan Los libreas negras lo colgaron antes de que lo expulsase por el otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has echado un vistazo al ayuntamiento de la guardia? ¡Claro! Hay mucha seguridad La entrada de la casa de las flores debe de estar cerca Vamos, señoritas, solo os pido diez minutos Estás en la lista negra de la casa de las flores, Lord Bueno, ya no tienes el título de Lord, ¿verdad? ¿En la lista negra? Yo no... ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a tener dinero, Edmund Digamos que el resto de tu vida Seguro que en los callejones encontrarás alguna... ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?